¿Qué es León Benavente? Pero bueno, lo del nombre, lo decía Abraham muchas veces, son nombres que al principio están vacíos, no tienen mucho significado y lo que hay que hacer es rellenarlos y llenarlos de contenido, pues eso con conciertos, pero viene básicamente de ahí. Luego hay una leyenda que me quedé tirado con el coche, pero bueno, yo creo que eso mejor se lo preguntáis a Nacho Vegas que fue el que lo sabe bien. ¿Qué es León Benavente? ¿Qué es León Benavente? Conforme va avanzando la gira, que es lo que sucedió con la gira del disco anterior. Al final, cuando empezamos, como León Benavente nunca habíamos tocado juntos hasta que hicimos el primer disco y ya sí que empezamos a girar y eso cogió una inercia y una fuerza que teníamos claro reflejar en este segundo disco. Y bueno, esperemos también que crezcan las canciones conforme avance la gira. Pues es el segundo disco de León Benavente que hacemos, hicimos un EP también después del primer disco, pero bueno, es el segundo largo. Y nada, salió en el mes de abril, estuvimos trabajando en él prácticamente al mismo tiempo que hacíamos la gira, que fue muy extensa el primer disco, fueron dos años y medio de gira. Y bueno, mucho de ese sonido que también se ha conseguido con la banda en directo se ha traspasado a este disco. Es un disco más rock en muchas cosas, pero también en el que hemos intentado procesar mucho los sonidos de una banda de rock normal. Y hemos también intentado hacer canciones, algunos formatos de canciones que no habíamos hecho en el primer disco. Intentar hacer algo distinto básicamente para avanzar. Bueno, sí, sí, no sé, pues un abrazo, un par de gritos y un chupito de whisky, esas cosas. Sí, estirar un poco, César estira mucho, los demás no demasiado.